¡Suscríbete al canal! De la cuadra San Antonio, con el número uno, Porta Teserio, Miguel Ángel Rodríguez. De la cuadra Pigudi, número dos, Rivera del Duero, Luis Manuel Jiménez. Con los colores de la cuadra San Isidro, número tres, Guardiola, el panameño José Ortega. Y de la cuadra San Jorge, número cuatro, Maragliano, Francisco Guerrero. Es el derbi mexicano, tenemos pista rápida. ¡Arranca el derbi mexicano! Rivera del Duero, disputando la primera posición. Por fuera se está moviendo Maragliano. Por el centro avanza Guardiola. Reservado atrás, pegado al riel, Porta Teserio. Van a cruzar la línea de meta por primera vez. Y está adelante Maragliano, en rojo y blanco, con la monta de Francisco Guerrero. Veinticuatro, dos quintos en el primer cuarto. Están haciendo ya el recorrido sobre la curva de El Lago. Acelera el paso Guardiola, con el panameño José Ortega. Sacando un largo de ventaja sobre Maragliano. En la tercera posición, Rivera del Duero. Y reservado atrás, Porta Teserio. Cuarenta y nueve, un quinto en la media milla. Se mantiene adelante Guardiola, con José Ortega. Forcejean por la segunda posición. Rivera del Duero y Maragliano, en rojo y blanco. Acelera el paso, pegado al riel, Porta Teserio. Con Miguel Ángel Rodríguez. Uno catorce, dos quintos en los tres cuartos de milla. Cuando están a la mitad de la curva de la Granja de las Américas. Van a encontrar nuevamente la recta principal del hipódromo de las Américas. Pegado al riel Guardiola. Rivera del Duero, por el centro. Entre dos, parece la disputa del derbi mexicano. Defiende con todo Guardiola, con José Ortega. Rivera del Duero, con Luis Manuel Jiménez. Está adelante Guardiola para llevarse el derbi mexicano. En la meta, tres, dos y uno. Tras imponerse con claridad en el derbi mexicano, ingresa al círculo de ganadores número tres, Guardiola. Potro Alazán, de tres años, creado en México por Granja San Isidro. Pertenece a la cuadra San Isidro. Entrena José Silva. Montó José Ortega. 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 ¡Gracias por ver el video! Y para José Ortega por este doblete, llevándose la triple corona y el clásico diamante con Giovannina, y ahora el derbi mexicano con Guardiola. En la tercera del programa, el ejemplar número uno, la banda, kilo y medio. Número dos, Minsk, medio kilo. Número cuatro, Britania, un kilo. Número dos,rízel. Nós estamos tomándose la flecha de oro. Espíritu Chloe, lucip El TodoradorPro permite las formas de cobrir, unoses sileniosos nesqu Tiekeras,85, Huang Honin. El Paduel Mecha, un buen lugar, el carácter patriоты nesquidado jamás la número uno, sonarcos clínicos, Gracias. Gracias.